Bueno, estamos aquí con un videíto más, un videíto, un videón. Pues aquí estamos con Doña Francia y ahí están las chicas con buena gana. Hola, hola. Así, como esta es con la pastadora. Ah, por eso. Ahí está Doña Francis. Todas las volteo para que no se pongan así. Doña Francis, ¿y qué tal con la venta? ¿Calidad? Gracias a Dios, está ahí bendecida. ¡Hala, qué bueno Doña Francis! Con la venta y el que sea para los ni poquitos van a entrar. Sí, ¿o qué está viendo más, Doña Francis? Sí, vamos a entrar un poquito. Así como el sábado me vinieron a hacer un pedido de 45 quexales. ¡Hala! Si 45 quexales, ¿cuántas tortillas son? Doy cuatro tortillas por un quexal. Imagínense, 45 quexales. Son 40, 120. Son 80, 180, 130 tortillas. Más. Más en venta. Pero si aprendemos en venta ahorita. Ah, sí. Mirá la vida. Mirá, mirá la ficha y cómo tortea. Le pone así, ve, y le hace así, ve. No sé cómo le hace así. Es que yo no puedo tortear en esto. Siento que se me queda la masa ahí. ¿En esto, qué edad? La vida también puede tortear, mirá, y está parada. Sí, no hace el intento. No, la otra vez lo intenté y no va a salir. No, pero cuando uno no le sale, no siempre es importante. Sí, sí, mamá, por ejemplo, si uno intenta hacer una comida por primera vez, no le va a salir tan bien. Mira, pues así es como yo, imagínate, yo no puedo tortear, va, pues yo intento tortear y yo lo hago mejor que la otra vez. Hasta mejor que Oya Plata y puedo tortear. Bueno. Que entente, dígale también. No, porque ahorita tengo las manos. Se va a intentar. Ahorita tengo las manos sucias. Lo que pasa es que hoy me hice mi manicure, me eché crema y me eché mis cremas. Ahorita no puedo tocar nada. Te pintaste las uñas. Te quité mis uñas. Las uñas se puso uñas largas. Las tortitas, ¿qué hace ella? Miren. Están bonitas para hacer carnachas. Ajá, las carnachas no son eso, no son eso. Mira, a mí no me puede hacer así, ¿verdad? Ah, pero tiene maíz, ¿verdad? No, no pasa nada. Vene, como el comal hace que el huevo no suba más. Ahora he estado aquí, siri, vene. Ah, sí, sí. Es cuando hay viento, va. El viento... Cuando el viento sopla a tu favor. Cuando el viento sopla a mi color a mi color. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, voy a cantar aquella canción, me dice. ¿Cuál es la que venía escuchando? Vamos a ver la que está ahí. No, no, no. ¿Cuál es de todas? ¿Cuál es de todas? ¿Cuál es de todas? Una de Franco, de Vita. Tienes que ver mis hijos. Vete y ya. Haz lo que tú quieras. Tienes que ver a... Tienes que ver a... ¿Cuál es de doña Francis como que fuera plancha que se desliza en tortillas? Es por el líquido que le echamos. Ah, por eso. Es por el líquido que se desliza para que se despeguen más rápido las tortillas. No, 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 no. Ajá, como que fuera plancha. Oye, así vamos a empezar a... La otra vez, la otra vez, la otra vez, ¿cómo se llama? Dijimos, ¿te guste? Ya se había olvidado de mí, Miguel. No, ya se había olvidado de mí. No, lo que pueda, vamos a ver cómo se les puede ayudar a los niños con tortilla y tal vez, fíjate que eso podemos hacer, que las pastojas vean a tortillarnos sus 100 quetzales de tortilla y traernos, aunque sea una lima de frijol y una de arroz, que sea no mucho, pero pensar por eso, por eso lo quiero hacer yo el día de mañana. Venir de temprano y tal vez, no, como cuánto se invertirá, porque si se dice aquí se va a regalar tortillas, todo el mundo viene. Ah, sí, ahí usted tendrá que calificar a las personas que le va a dar y a los que siempre han tenido usted. Te dijo, destapador, te voy a hacer un trabajo más de que hemos grabado. Bueno, pero y si ponemos de regalar tortillas, ahí viene todo el mundo. Bueno, pues si hacemos así, a ver cuánto de tortillas se hace. Bueno, a ver usted. O sea, que si se hiciera así como le dije yo la otra vez, que si quiere una vez a la semana. No creo, no creo que se viene más, pero tampoco van a venir DM 10 quetzales de tortillas, no, por lo menos. No, por lo menos dar unos 5 quetzales por familia. Sí, bien contado, cuántos son ustedes, te pueden regalar 3, cuántos de ustedes te pueden regalar 5. Ajá, unos 5 quetzales por familia, así, pienso yo. Bueno, los 200, no, no creo que se vaya más de 200 quetzales de tortillas. No, porque si se dice, se va a regalar tortillas el día de hoy hasta cuando se agotan los 200 quetzales. Pero también, pero hay que agradecerle a las personas que nosotros así como Lucerito, los niños, los pescados, las gemelitas, así, ¿verdad? A los tacos que usted tiene especial. Bueno, ahí se puede traer algo así y hacer una opción, una pregunta y viendo las necesidades, que si no se le dé necesidad, regalarle otro, otro poquito más. Ajá. Miren, soy yo, va a haber algo. Sería bueno. Ajá, todo es cuestión que ahí doña Francis también va a tener que sudar en el comal, porque imagínate ya. ¿Nosotras también? Jeje. Yo también tenía pensado, no sé qué dice usted, de que así como usted, de que le gusta hacer tantas cosas para los niños, ¿verdad, Miguel? Ajá. Ahorita se estaba haciendo, se están haciendo equipos, y también por las personas que me están viendo, ¿verdad? Por medio de este video, se están haciendo equipos de fútbol para los niños, ¿va? Para que la juventud, pues, tengan algo en que entretenerse, ¿verdad usted? Porque más vale el deporte que un mal vicio, ¿va? Entonces, se está haciendo ahorita una triangular, ahorita el domingo va a haber la primera triangular aquí de niños, que están de nueve años para doce años, y de doce para ya de diecisiete, y de diecisiete ya jóvenes de veintitrés, de veinte años. Se va a hacer una gran gulata. Pero si me van a jugar a mí en un equipo, yo patrocino. Ajá, eso le iba a decir yo, que si usted quería hacer así de un equipo, ¿verdad? Porque lo que se necesita es, pongamos, alguien que ponga, un su, un su, un su trofeo, en que quede sencillito, ¿verdad? Un su trofeo, aguas puras, o algo. Eso lo puedo decir yo, va a traer unas aguas puras, y patrocinar con los trofeos, ¿va? Ajá. Porque tiene que jugar, si no me juegas, no me juegas. Bien, ahorita empieza el domingo, por eso le digo que el domingo empieza, y las personas las que quieran colaborar. Mira la Michelle, mira la Michelle, dice que no puedo jugar yo ahí. Para los jóvenes, si viera que hasta estábamos pensando en hacer un equipo de mujeres también, para jugar. ¿Cuál es la patrocina? Para jugar, y... La Michelle, la, 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 la cual se llama las bichis, buena portera, cualquier cosa que te tire, papá, papá. Ella es buena para jugar. Bien. Ella. Mira, ella es buena para jugar. ¿La negra igual? Ajá. Pero a ti tú te había visto ya aquí, va. Y viendo la sobrina de mi suegra, pues. Pero si te había ido un tiempo. Sí. Esa, a mí ya ya se quita. Es baja. ¿Ya? 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 ¿Verdad? Ya porque, como dice, va, que es mejor que los jóvenes tengan un deporte así, ¿verdad? Ay, no, que anden ellos así, o... ¿Qué, no? ¿Qué beneficios, va? ¿Cuántos tortillas son así? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿verdad? Mil pechales de tortillas le vamos a sacar para ahorita a doña Francis. ¿Y una vez? Ah. Antes que se me olvide. Allá están circulando unos videos ahí. Bueno, yo solo lo voy a decir para que no haya ningún mayor problema ni todo eso. Y si llegara así, pues, doña Francis lo va a decir. Es la primera que va a dar noticias y llegar a pasar algo así. Cada vez no hay unos videos de que dice que yo estaba pagándole a la policía. Que la policía a mí me anda siguiendo, las autoridades. Hasta el momento a mí no me han llegado ninguna notificación. Ni me han llegado a mi cuartito a decirme, mire. Pues, como les digo, hay personas que se dedican a hacer videos. Y se dedican a hacer un montón de mentiras y un montón de cosas. No sabiendo la realidad de las cuestiones, ¿verdad? Entonces, yo hasta el momento, pues, estoy vivito y coleado. No estoy libre, no tengo ningún problema con las autoridades, ¿verdad? Y tengan mucho cuidado con lo que dicen, ¿verdad? Porque dice un video ahí de que, o estaba yendo yo, ¿verdad? De que, puchis, me asustaron a mí que yo había pagado a las autoridades. No, hombre, eso no se puede poner así. Es un delito grave, ¿verdad? Y la persona que está diciendo también se le puede demandar en este sentido, ¿verdad? Por estar levantando, por estar levantando falso. Si lo voy a hacer, esto ya estoy hablando con el abogado, ¿verdad? De que manera se puede ellos, no ya por otro video, eso, no, de una forma legal, ya de mandarlos a ellos, pues, ya estar diciendo difamación, ¿verdad? Imagínate que, imagínate que yo le estoy pagando a las autoridades y yo ni nada estoy haciendo yo. Mi huevo me van a, tal vez ni por otra cosa, no que me van a meter al bote por, por, ¿cómo se le llama esto? Por soborno, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado a lo que uno va a la buchara. Y eso lo he aprendido yo, a cuentazos, ¿verdad? Uno no puede venir y abrir la boca por gusto, solo por abrir la boca, ¿verdad? ¿Es porque tienen que ver a quienes van a afectar? No, y ponerle de que si yo, si esa persona ya está, entonces ya se les puede entrar a una demanda, ¿verdad? Por, por, como se va, por, por, por levantar falso, ¿verdad? Y para eso, si hay ley, ¿verdad? Ustedes no pueden venir a decirle, mire, esta persona le está, esta persona está asegurando, esta persona está sobornando a las autoridades, porque es un delito grave lo que están haciendo, ¿verdad? Porque ya están exponiendo a las autoridades, lo están exponiendo a nosotros, en caso que no vuelva. Como les decía yo, en caso de Marcela y de, y de, y de doña Rosa, tenemos nosotros que seguir las leyes, tenemos que seguir todo lo que está pasando, pero tampoco pueden venir a decir, no, es que Miguel ando yendo a las autoridades, ¿no? O Miguel le está sobornando, que por eso anda a Lira porque sabe cuánto pagó, ni que fuera yo un diputado, o un presidente que tuviera autoridad sobre las autoridades, ¿no? Ahí sí de que nosotros estamos, estamos ya, digamos así, bajo el nivel de las autoridades, ¿verdad? Yo no puedo venir a decirle, ah, mire, tenga usted y déjeme libre, ¿verdad? No. Ahí sí de que lo que es, es si llega un momento que las autoridades me ya vengan a declarar, por el caso de Marcela y de los niños, pues me va a tocar, vaya a enfrentarlo, porque aquí no se está haciendo nada malo, simplemente se está tratando de apoyar a los niños y solamente, ¿verdad? Bueno, doña Vladis, mire que una persona le mandó para que haga mil quetzales de tortillas. Vaya, está bien, le vamos a repartir. Son mil quetzales de tortillas, ¿cuántas tortillas son? Son como chorrositas de tortillas, no. Esa ayuda se la mandaron a ella para que, para su negocio, ¿verdad? Para que ella tal vez pueda poner aquí una venta de huevitos, una venta de maíz, una venta de alcohol, no sé, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces ellos se la mandaron a ella porque como han visto, ¿verdad? De que ella, pues, ha apoyado mucho aquí a la comunidad y se ha puesto las pilas. Ahí es una persona de que, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, ¿verdad? Con el caso de Marcela, porque ya le dicen a ella, no, es que nosotros necesitamos ayuda, pero ya nos da miedo exponer nuestro caso, ya da miedo decirle por los niños, ¿verdad? Entonces vamos a ver la forma en que podemos trabajar, pero como le digo yo a ella, mañana se va a hacer esta actividad de las tortillas, ¿verdad? Y vamos a ver qué otra cosa podemos traer, aunque sea, como un tipo, para, aunque sea que, mira, pues tal vez las familias solo tienen cinco quetzales, ya se les dan los cinco tortillas, ya pueden comprarle sus huevitos, la doble. ¡Dijo que sí! Ya pues. Bueno, ¿túes alguna palabra que le tenga que decir a esa persona que le mandó los mil quetzales, doña Ana? No, pues yo le doy gracias a la persona que me mandó estos mil quetzales, créanme que es una ayuda ahorita, pues, en el sistema que me encuentro, porque pion del doctor y el doctor me dijo que tenía un, un no sé qué en el riñón, en un riñón, pero es una cosita, me dijo, pero que me empezaba, me dijo que no me preocupara porque me empezaba, pero me dijo que comprara el tratamiento para que ese, ¿cómo se llama? No se me vuelva más grande, ¿verdad? También me dijo que la gastritis me empieza a molestar y que el ácido úrico también lo tengo mal, que también ya no tengo que comer ciertas comidas y miren de que a mí me empezó a doler la cintura y pues fui al médico por eso porque como me olía y que me sale que tengo molesto un riñón, tengo inflamado un riñón, pero bueno, le pido a Dios, ¿verdad? De que todo sea pasajero, como me dijeron, ¿verdad? Que con medicamentos se me iba a deshacer eso porque me empieza, le doy gracias a Dios, que lo descubrí a tiempo. Ahora las personas, pues, de que me mandó esto, la verdad es de que me va a servir mucho, como ustedes se dieron cuenta, la otra vez también me mandaron una ayuda y gracias a Dios logré poner mi venta, reforcé la otra ventecita y le compré los bolsones a mis nenes porque también les compré los bolsones de estudiar a los nenes, les puse mi venta con la ayuda que me mandaron. Entonces les doy gracias a Dios a esas personas porque la verdad es de que, pues, si no hubiera sido por ellas, por su gran corazón, yo también no hubiera logrado poner mi ventecita. Quien que sea para mis frijolitos, ahí me va entrando. Y la verdad que, bueno, si está en su corazón de seguirme apoyando, ¿verdad? Este, que vean mi caso como otro más, ¿verdad? Porque, como les digo, ¿verdad? Miguel, pues, yo le pongo los pasos a Miguel y él, pues, me echo a la mano, pues, pero como él dijo la otra vez, para darme un sueldo a mí, pues, él no puede, ¿verdad? Porque él, tengo que, vivo muy lejos y no puedo ganar mi sueldo solo en esta área, ¿verdad? O sea, yo solo acá trabajo porque con Miguel, pues, mi hijo es muy retirado. O sea, entonces él no me puede andar y irme a dejar y traer y todo eso. Entonces la verdad es de que, si me quieren seguir echando la mano, pues, yo se los agradecería. Hoy que descubrí, pues, que tengo esto, pues, este, son gastos médicos, ¿verdad? Pero igual les doy muchas gracias, que Dios me las bendiga. Y la persona que me mandó eso también, que Dios me la bendiga. Que Dios le multiplique, que la llene de salud, ¿verdad? Que es importante a cada miembro de su familia. La verdad es de que esto es una gran ayuda y créame que le voy a dar lo mejor de uso que se pueda. Entonces, como le vuelvo a repetir, ¿verdad? Es algo que uno, pues, no va a estar solo esperando y no hacer un buen uso del dinero. Va a aprovechar que le dan ayudas a uno y ver uno qué hacer para que eso produzca y no se quede así, ¿verdad? Que no solo gastarlo, bueno, ahí terminó, ¿no? Este es un lindo recuerdo que siempre voy a tener en mente a esas personas que me mandaron la ayuda, la otra ayuda que la voy a tener en mente, que tengo mi negocio y por medio de Dios y de ustedes, pues, ahí estamos echándole ganas. Y que Dios me las bendiga, en verdad, se los digo de todo corazón por ayudarme. Y si está en su corazón seguirme echando la mano, pues, yo se los agradecería. Qué bien, doña Francis, qué bien, ¿verdad? Entonces, por acá vamos a dejar este video. Bendiciones para todos y se me cuidan. Gracias, abrazos.